17 millones de pesos recibe Leonidas Amanante Martínez. Ella resultó ganadora en el sorteo del pasado 28 de mayo. Compró su tique en la farmacia Gilda, la cual está ubicada en el Palmar de Herrera, Santo Domingo Oeste. Y se convierte en la millonaria número 397 que realiza la fábrica de millonarios. Mi primer deseo es comprar una casa para mis hijos y para mi mamá también, ver si es posible hacerlo también. Un negocio y venir para acá, claro que sí. Y eso se queda aquí. ¿Qué negocio pensas hacer? Un salón de belleza. ¿Tú trabajas en eso? Sí, desde muy pequeña he trabajado en eso. Ahora mismo no lo estoy ejerciendo, pero sí tengo mi licencia ya. ¿Dónde que tú resides? En Loring, Massachusetts. Aproximadamente casi un año yo siempre vivo jugando esto porque siempre uno tiene la ilusión de que ok, lo voy a jugar, pero vamos a ver qué pasa. Pero afortunadamente fui una de ellas y lo hacía por parte de un tío mío. Siempre le mandábamos, que mi mamá y yo siempre para jugarlo. Bueno, yo les salto a las personas que mantengan su fe, que sigan jugando, que no hay que perder la esperanza y que esa es algo sumamente fantástico porque yo estoy hoy súper feliz.